Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este campeonato del mundo que se está disputando en Sochi. Esta partida corresponde a la primera ronda, pero ya habían llegado a los desempates. Por lo tanto, era la partida definitiva. Comentar que en unas horas comenzará la segunda ronda y ya entran jugadores de la élite como Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, etc. Por lo que de momento vamos con esta partida y para ponernos en contexto, en situación, comentar que con piezas blancas está Biorel Jordachescu y con piezas negras Volodar Mursin. La diferencia entre ellos, además de la edad, es que Jordachescu es gran maestro desde el año 99 con muchísima experiencia y en cambio Mursin es maestro internacional por Rusia. Y vamos a ver una partida, bueno, pues muy interesante. Cuando llegue el momento también os pondré un vídeo de cómo van jugando las últimas jugadas, ya que las hacen prácticamente muy poquitos segundos. Y también la reacción tras terminar la partida por parte de este jovencito maestro internacional. Y ya en el tablero este E4 por parte de Jordachescu. Se responde con la defensa Karokan, con este C6 y tras jugarse D4, D5 y aquí se aprovecha para jugar este E5. Entramos así en la variante del avance. Ya de alguna manera, pues este caballo no puede desarrollarse por su casilla natural. Y de momento, tras alfil F5, caballo F3 y E6. Una vez que las piezas negras han desarrollado su alfil blanco fuera de la cadena de peones, se juega este E6 y también permite el desarrollo por parte del alfil de casillas negras. También el caballo, pues al no poder desarrollarse por F6, tendría que venir vía E7. Tras estos movimientos, la partida continúa con este alfil E2 para buscar quizás el enroque en corto y tras jugarse este caballo E7, C3, para reforzar la estructura de peones. La partida continúa con este H6, no solamente para controlar esta casilla de G5 y evitar que piezas menores como el caballo y el alfil puedan ocuparla, sino también, y en caso de que las blancas jugasen en esta posición, este caballo H4 tocando al alfil blanco o alfil negro de casillas blancas, pues este se podría esconder en H7. Esto no ocurre, este H6 sí, y tras estos movimientos se juega en roque en corto y la partida continúa con caballo D7. Más jugadas de desarrollo, viene este A4 ganando espacio en el flanco de dama, A5 para frenar dicho avance o también las negras pues haciendo sus movimientos y caballo A3. La idea es traer el caballo C2 para reubicarlo también, ya que la casilla de C3 está ocupada, el alfil se retira a H7 y tras este caballo E1 vamos a ver varias reubicaciones por parte de las piezas de ambos jugadores. Caballo G6 libera esta casilla de E7 para buscar posteriormente el enroque y tras jugarse este alfil D3 por parte de Jorda Achescu, la idea es pelear por esta diagonal. Viene este alfil E7 buscando el enroque y tras este caballo AC2 se juega finalmente enroque en corto. La partida continúa con este G3 y tras C5 las piezas negras de alguna manera tienen que hacer algo, ya que como vemos empiezan a estar atascadas este C5, pues la idea quizás si no capturar, jugar el movimiento C4, echar a este alfil y vamos a ver cómo continúa la partida. Tras estos movimientos se juega H4, la idea es jugar un H5 y expulsar a este caballo pero prácticamente se queda sin casillas. Va a venir a H8, de momento se juega este C4, alfil E2 y tras jugarse en la posición caballo B8 para traer el caballo a C6, la partida continúa con este caballo G2. Posteriormente viene este caballo C6 como comentábamos y tras H5 tocando al caballo este se retira a H8. Aquí comentar que las piezas negras, pues como vemos sobre todo todas las que están alrededor del rey, están en primera y segunda fila a excepción del caballo de C6 y de alguna manera pues no están haciendo mucho más que estar estorbando, se están muy pasivas. Esto lo está aprovechando el jugador de piezas blancas, Jordachescu, y vamos a ver qué hace Murcin para salir de este atasco. La partida de momento continúa con este caballo C3 y tras jugarse D7 se juega este F4 reforzando y realizando un ataque en el flanco de rey. Es verdad que si vemos esta posición para salir del atasco quizás un único movimiento es debilitar la estructura de peones y jugar F6 en algún momento, recapturar con el alfil como vamos a ver en la partida y el tema es que este peón quedaría débil, por lo que aquí mejor que este F4 para mantener la ventaja de espacio que están teniendo las blancas ahora en la posición sería jugar este alfil G4. La idea como vemos es tocar este punto de E6 y si ahora las negras juegan este F6 existe este caballo F4 y la partida prácticamente está ganada para las blancas. Hay doble ataque sobre este punto de E6, es verdad que se puede defender con un F5, el alfil se puede retirar a F3 pero como vemos en la posición pues están completamente atascadas las piezas negras. No obstante, esto no se juega, sí es de F4 y vamos a ver cómo ahora el jovencito Murcin va a empezar a desarrollar sus piezas y a salir de este atolladero que está metido. De momento tiene que debilitar su estructura de peones como comentábamos con este F6 y tras los cambios se juega alfil por F6 y ahora viene este alfil G4. Se está clavando al peón de E6 pero ya tienen bastante espacio en la posición para empezar a maniobrar. Tras estos movimientos se juega caballo F7 retirando el caballo de H8 y tras jugar B3 como vemos Jordachescu ha atacado por el flanco de rey y ahora empieza a intentarlo en el flanco de dama. C por B3, dama por B3 activando la dama y tras jugarse este caballo E7 la partida continúa con este alfil A3 con muchísima intención. Como vemos se clava al caballo de E7, la partida continúa con este alfil E4 y este movimiento es bastante interesante o importante para Murcin porque de alguna manera tiene un alfil bastante potente como vemos que está controlando bastantes casillas de la defensa blanca y es lo que comentábamos, que está viniendo ya ese oxígeno que necesitaba en la posición. La partida continúa con este dama B5 y posteriormente tras dama C8 y evitar el cambio de damas en la posición se juega torre A C1 ya que este dama C8 venía además con un ataque o con un propósito de atacar el punto de C3 de momento se defiende y torre A6. La idea es traer la torre por delante de la dama a la columna C volver a tocar este punto de C3 y tras jugarse torre F1 caballo D6 un movimiento muy interesante que como vemos está tocando a la dama por lo tanto la dama se tiene que retirar y también este alfil no puede capturar ya que este caballo está controlado por la torre de A6 y pues ya por ejemplo se está dejando de clavar a este caballo D7. Tras estos movimientos ahora son las blancas las que de alguna manera pues empiezan a recular con este dama E2. Caballo E F5 también podría venir alguna idea a lo mejor en un futuro con un caballo C4 pero tras este movimiento como vemos pues las piezas menores negras empiezan a tener bastante fuerza en el centro del tablero. La partida continúa con este rey H2, torre C6 tocando dos veces el punto de C3 y tras dama D2 para defenderlo una segunda vez se juega este torre E8. Aquí las blancas ya se están dando cuenta que tienen que hacer algo para evitar pues el posicionamiento de las piezas negras y lo que hacen es capturar en D6 para de alguna manera si no desestabilizar pues evitar posibles planes de las negras y tras caballo por D6 se juega este alfil H3. Este movimiento viene dado ya que este caballo de E3 va a venir a G4 por eso se le ha liberado la casilla retirando el alfil a H3 para situarse en E5. Mientras tanto las piezas negras hacen este movimiento muy interesante Murphy jugando este B5 y aquí las blancas no deberían capturar. No pasa en la partida ya que tras esta captura se genera un peón pasado y tras caballo por B5 pues las negras como vemos cuentan con bastantes piezas mayores, también este caballo para acompañar a este peón pasado de la columna A. No pasa en la partida, se juega este caballo G4 con esta idea de llevar el caballo a E5 como vemos ahora son las piezas blancas las que empiezan a estar un poquito torpes en la posición y tras jugarse este B por A4 permitiendo dos peones pasados en la columna A es verdad que de alguna manera pues son bastante torpes a la hora de moverse y también más difíciles de defender. Tras estos movimientos se juega caballo 2 E3, ahora son las piezas blancas las que maniobran y tras dama D8 la partida continúa finalmente con este caballo E5. Torre B6 ocupando la columna abierta, torre A1 así no, un poquito más recto, torre A1 atacando ya al peón de A4 y tras dama B8 reforzando la presencia en esta columna abierta se juega este torre E2. Posteriormente la partida continúa con torre B1 y aquí como comentábamos pues este alfil es de bastante ayuda para las piezas negras. La partida continúa con este dama A2, aquí quizás si las blancas deciden capturar se puede recapturar con el alfil para acompañar el peón de A4 hasta A2 incluso para bueno, que entre alfil y peón se defiendan entre ellos y prácticamente ya buscar la coronación o incluso se puede capturar con la dama. El tema es que si aquí se juega este torre E1 tocando la dama, la dama puede venir a B3, también el peón de A4 podría empezar a avanzarse y esta torre al menos de momento no podría venir a la casilla de B1 ya que este alfil controla la posición. También haber capturado con la dama permitiría a esta torre en algún momento entrar con una nueva pieza en la columna abierta, aunque esto no pasa. Aquí Jorda Czescu juega este dama A2 reforzando la defensa de la torre en A1 y también tocando el punto de A4. Tras estos movimientos se juega torre por A1 por parte de las negras, dama por A1 y dama B3. Un segundito. Con este dama B3 y como comentábamos en la línea anterior, las blancas no pueden atacar vía B1, pero tampoco lo pueden hacer vía B2 a la dama, ya que tras este movimiento es perdedor y dama por C3 pues clava a la torre, ya que la dama está de momento sin defender, se ha perdido un peón y con ello pues está cayendo toda la posición. Tras estos movimientos se juega torre A2 atacando al punto de A4 y la partida continúa con este alfil por E5. Se elimina uno de los caballos centrales, D por E5 y tras este movimiento se libera este peón, por lo que de momento caballo B5, torre por A4 ganando o eliminando uno de los peones pasados que tienen las piezas negras y tras estos movimientos viene este movimiento importante que es D4. Como vemos ese peón está defendido por el caballo, la torre no podría capturar al menos de momento y tampoco se puede capturar por parte del peón de C3 ya que caería el caballo de E3. Las blancas están con bastantes problemas, se juega este alfil F1, la idea es estar tocando a este caballo de momento y también tener presencia junto con la torre en el punto de C4. De ahí que Mursin juega este torre C8, torre C4, se cambian torres en la posición y parece que las negras de alguna manera se pueden meter en problemas ya que hay doble ataque sobre la dama y el caballo, este alfil está defendido por el caballo pero tras este dama por C3 se ataca a la dama que está sin defender. Si las blancas capturan en C3 se recaptura con el caballo y así este alfil no captura pieza y gana en la partida. Tras estos movimientos primero se captura en E6 dando un jaque y aquí Mursin, aunque es un jovencito como comentábamos de 14 años, pues no tiene de alguna manera ningún miedo y juega este rey F8. Activando el rey en caso de que haya o que se eliminen algunas piezas más para llegar a un final otras posibilidades quizás más seguras hubiesen sido llevar el rey H8, H7 aunque este movimiento él cree que lo tiene todo controlado en la posición y se juega este dama A4. Se ataca al caballo de B5, dama B2 dando un jaque, defendiendo el caballo de B5 y tras el rey retirarse H3, dama B4. Aquí podríamos pensar por parte de las negras en capturar este caballo pero el problema sería que este peón está clavado. En caso de esta captura en E3, un momentito que me va un poquito despacio el ordenador, vendría en la línea este dama por E4 por lo que las blancas están ganando la partida. El rey negro, pues como vemos en F8, está bastante expuesto y de alguna manera han perdido esa fuerza que tenían en la posición por lo que este peón, que al moverse a D4, que no lo he comentado, atacaba al caballo de E3 de momento no se puede capturar, o al menos en esta jugada. La partida continúa trayendo la dama a la defensa a D1 y tras estos movimientos, un segundito se había jugado, perdón, este primero disculpad que me va un poquito a regular este dama B2 con jaque el rey se retiraba a H3 y ahora se trae primero la dama B4 buscando el cambio de damas, las negras cuentan con peón pasado esto lo evita Jordachescu trayendo la dama a D1 ahora sí y aquí vamos a ver que tampoco se puede capturar por parte de las negras en caso de hacerlo, pues se pierde la partida en una jugada este dama D8 es mate el rey no tiene escapatoria ya que el alfil también controla la casilla de ahí que en las jugadas anteriores cuando habíamos comentado este rey F8 que por un lado pues se activaba el rey tienen que tener mucho cuidado además todas estas últimas jugadas la están jugando con o sin apenas tiempo ahora vamos a ver el vídeo de las últimas tres jugadas de momento se juega en la posición este caballo C3 atacando a la dama y tras llevar la dama D2 clavando al caballo la partida continúa con este dama B1 tras estos movimientos vamos a ver este dama por D4 y vemos, os pongo, no vemos el final lo vamos a ver así en vídeo y luego lo comentamos rápidamente es menos de un minuto como podéis ver arriba son 21 segundos para el jugador de blancas para Jordachescu que está a la izquierda y Murcin, el maestro internacional con 14 años está a la derecha vamos a ver rápidamente el vídeo con 20 segundos, 19, le toca mover a las blancas hacen ese dama por D4 muy rápido Murcin, ahí le tenéis muy jovencito, dama H1 el rey se retira entra el alfil para dar un jaque y finalmente hay mate por parte de las negras y fijaros ahora la expresión de alivio y de satisfacción que hace el chavalillo fenomenal porque bueno, pues con 14 años estar ahí contra un jugador tan experimentado que es gran maestro pues enhorabuena para él ahí está pues disfrutando el momento se había jugado este dama B1 y aquí el tema es que Jordachescu juega este dama por B4 como hemos visto en el vídeo y tras este movimiento prácticamente al toque hay mate en pocas jugadas Murcin lo ha visto con este dama H1 jaque el rey como veíamos se retiraba a G4 y tras traer este alfil a F3 para dar un jaque como vemos la dama defiende al alfil rey F5 y finalmente dio mate con la dama en H5 el rey no tiene escape y vamos a ver rápidamente cómo están los emparejamientos para el día de hoy en esta ronda número 2 a ver si se abre la... sí, aquí está... este es el resultado de ellos dos que hicieron tablas hasta en 5 ocasiones y finalmente en la sexta pues pasó a la siguiente ronda Volodar-Murcin con 14 añitos y vamos a ver esta segunda ronda qué partidas nos traen son un montón pero bueno vamos a pasar rápidamente Carlsen que como decíamos los jugadores de la élite pues empiezan a jugar este campeonato del mundo contra Martinovich como vemos la diferencia es de 300 puntos de lo es abismal pero desde luego que para Martinovich por ejemplo pues una grandísima experiencia jugar contra un campeón del mundo no obstante si te toca en la final pues mucho mejor que no en esta segunda ronda que seguramente te pueda mandar a casa Caruana también contra un jugador que se llama Megaranto de 2.550 Caruana por encima de los 2.800 Levon Aronian también Anish Giri contra Savchenko y Alexander Grishuk contra Pérez Ponsa Madmeyarov también ahí que está jugando Maxim Basiela Graf que si recordáis este último torneo del Grand Sestour que se jugó en Sacre sobre todo bueno acabó ganándolo como comentábamos en la pestaña de comunidad y solo le hizo frente Vishyanan con 51 años por lo tanto de alguna manera Maxim Basiela Graf fenomenal que esté ahí jugando y muy fuerte Aliret Zafirucha también que comienza hoy Liniers Domínguez y bueno pues resto de jugadores Kariakin Harikrishna contra Yasser Quesada que era una partida que os traje también ayer muy interesante Jean-Christophe Duda contra Guillermo Vázquez todos los que han pasado a segunda ronda más los que entran también Vidit Santos un gran maestro indio y bueno pues resto de jugadores había este es un jugador checo Wojtek Plath contra Vidyugov Sipenko otro jugador checo en Guyen y aquí esta partida puede ser muy interesante Daniel Dubov contra Guques si recordáis Guques con apenas 15 16 años pues ganó ese torneo de Challengers hace un mes y pico dos meses y le permitió estar jugando ese torneo online con los mayores que aunque no pasó del primer corte de las partidas que jugaban todos contra todos y pasaban luego a cuartos de final él no pudo hacerlo pero estuvo a puntito no sé si de 15 puntos consiguió 7-8 por lo tanto brutal como juega Salinas Herrera Pablo esta partida espectacular que hizo en la primera ronda con piezas negras inolvidable la tengo también en el canal Peter Svitler y bueno pues el resto de jugadores Paco Vallejo etcétera bastantes partidas y nada más vamos hablando para futuros vídeos un saludo chao un saludo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video